Y bien cerca de Siria, otro país en conflicto llama a salir a las calles. En Egipto, los hermanos musulmanes motivan a los egipcios a iniciar este viernes una intifada o levantamiento popular para poner fin al golpe militar del pasado 3 de julio que derrocó al presidente Mohamed Mursi. De su lado, el Ministerio de Interior aseguró que sus fuerzas están totalmente preparadas para enfrentar cualquier conato de violencia que se registre durante las manifestaciones convocadas por los islamistas. El departamento amenazó en un comunicado que la policía empleará munición real en el caso de defensa legítima.